Debería ser el inmediato levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre varios países latinoamericanos y canileños. ¿Cómo podemos hablar de cooperación y de hermandad cuando pueblos de nuestra región suben las consecuencias de sanciones impuestas por la Unión Europea? Fue la participación del presidente de Bolivia en la Cumbre de los Pueblos realizado paralelamente a la Tercera Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe que se desarrolla en Bruselas, Bélgica. Que sea el diálogo y la diplomacia de los pueblos y la paz que desplacen las lógicas guerreristas y de imposición. Y desde este espacio y de tantos otros como sean posibles, enevemos la voz para luchar por un mundo, por un territorio de paz, libre de toda forma de explotación, dominación y discriminación. Demandó a los presentes buscar un mundo de paz y de poner actitudes mezquinas e individualistas y exigió respeto a elegir un sistema político de gobierno. Para reemplazarlas por actitudes y acciones, para resolver los problemas comunes de nuestros pueblos. Caso contrario, el sistema capitalista terminará destruyendo la humanidad. Se refirió también a temas que atentan contra el desasorio de las naciones, como la injerencia extranjera. América Latina y el Caribe y muchos países apuestan por el mundo multipolar, multiséptico y antiegemónico. Es una decisión soberana de nuestros pueblos que Europa y el resto del mundo deben respetar. Finalmente dijo que existe la necesidad de apoyarse mutuamente entre Europa, América Latina y el Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias!